Ya se encontraron los zapotes en su totalidad con las cédulas. Fue dejado por una persona en una bolsa que manifestó en un escrito que por equivocación de equipaje llegó en la mochila. Ya, ¿hicieron un inventario para ver si están todas y cada una de las cédulas? Efectivamente, Mabel, el personal que está, el nuevo jefe de la Oficina Regional de Israel, que se acudió hasta la Dirección de Policía a verificar conforme al estado que hemos comunicado al Ministerio Público y se encontró en su totalidad, Mabel. Gracias a Dios. ¿Y de cuántas cédulas y de cuántos pasaportes estamos hablando, comisario? 112 pasaportes y 23 cédulas. Y, comisario, ¿usted sabía que andaban transportando en mochila nomás estos documentos? No, Mabel, para que usted pueda entender, hay un procedimiento por resolución firmada por mi persona en 19 de abril, en la cual se establece el procedimiento para el traslado del documento hasta la Oficina Regional, en la cual se establece una patrullera con personal designado que tiene que venir hasta la central, que la entrega y que tiene que transportar hasta la Oficina Regional. ¿Y por qué se violentó el procedimiento que está establecido por usted, comisario? Y, bueno, es una falta que cometió el personal, el comisario, el jefe de la Oficina Regional, y obviamente por eso se tomó las medidas, se comunicó a Asunto Interno, y para que se tomen las medidas pertinentes al caso, a la situación. O sea, es una falta de iniciativa que cometió el comisario. Y muy grave, ¿verdad? Porque estamos hablando, había sido que era una gran cantidad de pasaporte y cédula. Sí, señora, y inclusive por eso ya fue separado el cargo, ya fue puesto a disposición de prevención y seguridad, y obviamente va a ser sometido a un proceso, ¿verdad? Interno. ¿Quién asume en Alto Paraná como nuevo jefe de identificaciones? El comisario Gerardo López. El comisario Gerardo Alcaraz, nuevo jefe de identificaciones de Alto Paraná, entonces. El jefe y el subjefe fueron cambiados, señora. Ok, los dos primeros cargos, entonces, fueron cambiados después de este hecho. ¿Cuándo desapareció la mochila? ¿Anoche, esta madrugada? ¿Cuándo? No, ayer a la madrugada, señora. La madrugada ocurrió, nosotros tuvimos conocimiento, y nuevamente procedimos a la verificación de parte de cada documento que fue llegado, porque tenemos un libro de registros, se verificó bien, se comunicó al Ministerio Público, se comunicó al Consejo de Asuntos Internos para que se tomen las medidas pertinentes, y se tomó las medidas también administrativas correspondientes. ¿Estos documentos que estuvieron desaparecidos, pese a haber aparecido, ¿volverán a ser impresos, a darle algún sello de seguridad, considerando que no sabemos por dónde estuvieron? Señora Mabel, esos documentos ya están todos anulados, eso ya no tiene validez ahora. O sea, los vuelven a imprimir... Los vuelven a imprimir y llevarlos a ser empleados a las personas que solicitaron ese documento. Y, comisario, imagino que le darán un trámite de celeridad impresionante, porque entre esos seguramente había gente para viajar, para hacer documentos, todo al cabo, ni iba a tener su cuatía... Nosotros cuidando esos detalles, porque es prioridad nuestra, lógicamente las personas que solicitaron un documento no tienen la culpa de esto, ¿verdad? Nosotros asumimos, el día de ayer ya se imprimió, así en su totalidad, los pasaportes nuevamente, hoy se está haciendo la legalización efectivamente, y ya se lleva, el día de hoy se lleva nuevamente a Ciudad de Leyes para hacer el pedido a los titulares. ¡Gracias!